Bienvenidos a la GALAXE HOUSE Vale chicos, por fin he podido decir el proyecto que estamos haciendo es que nos hemos mudado a la GALAXE HOUSE y hay muchos integrantes en la casa que es súper cita que voy enseñando mientras se graba todo y voy a hacer un house tour para vosotros y espero que os guste mucho nuestra casita porque a mí me ha sido muchísima ilusión enseñaros y bueno, como primero vamos a enseñar nuestro pedazo de jardín lo primero, enseña la entrada wow, o sea, venid, 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 venid chicos, no se me da bien eso y este es nuestro garaje mira como mola nuestro garaje o sea, yo siempre he soñado en tener un garaje si no tengo coche pero siempre he tenido un carabito bueno, eso también es para las personas que no les gusta que su coche se moje tenemos un garaje también cerramos tenemos por aquí detrás del garaje vamos a salir todo eso es nuestro parcelo pues eso que tenemos dos garajes, uno delante y otro aquí detrás para cuando venga cualquier persona yo qué sé, no sé o sea, quiero enseñaros todo lo que es el jardín primero antes de enseñar la casa porque para mí es lo que más hace ilusión es enseñar mi habitación así que quédate hasta el final y dale likecito y comenta muchas cosas bonitas para mí, muchas gracias y este es nuestro pedazo de piscina o sea, de verdad voy a dejar una foto aquí de cómo soy yo dentro de la piscina si a simple vista no se ve el canto que es grande es que es demasiado grande y si seguimos por aquí también tenemos una ducha en la piscina porque hay que ducharnos antes de venir a la piscina bueno chicos, ese es uno de los integrantes soy el integrante el número ¿has enseñado alguien más ya de la casa? no no, soy el primero es el primero bueno, y Alex es uno de los nuevos integrantes de la Galaxy House y a ver qué tal nos llevamos espero que bien yo tengo muchísima ilusión, muchísima ilusión por esta casa si él tiene ilusión, pues todos tenemos ilusión bueno, seguimos bueno, ya hemos enseñado más o menos por donde es la piscina y ahora voy a enseñaros una partecita que no hay mucha cosa pero a mí me hace mucha ilusión es que yo quiero montar un huertico no sé plantar nada pero bueno, voy a intentar camera man, cuidadito, te abro para que pases mira, quiero hacer un huertico aquí esa es una de las partes más guays de la casa en mi opinión a mí me encanta o sea ¿estáis preparados? mirar el cenador mira, hemos puesto ha sido un cachito de eco allí pero ya lo cambiaremos un poco he puesto una mesita para que no quede tan seco pero yo pienso poner lucecitas y cositas guays y una mesita chula ya hemos visto que es todo el jardín o no habrá más pero ahora vamos a ver la parte de dentro bueno chicos y tenemos una pedazo de puertas o sea ¿cómo? mira me parece que tenemos muy buenas a todos ¿qué tal? ¿cómo estáis? ese es el otro ese es el otro o sea se está llegando la casa que de integrantes puede ser el vídeo vamos apareciendo cada vez todos y bueno pues ¿qué tal? ¿qué tal amiga? ¿cómo estás? ¿muy bien y todo amigo? muy bien amiga aquí estamos que bien ¿y qué tal? pues muy bien te he dicho muy bien amiga estamos aquí muy listos ya para estar en la Galaxy House creando aquí contenido con Larisa y con Alex con Orgán ¿eh? ¿con quién? ¿hay más gente aquí viviendo? yo solo digo que ahí veo varias placas ¿eh? yo solo digo que ahí veo varias placas pero todavía no se enseña eso ¿vale? esas placas bueno nos falta poner una bueno esta sí que la podemos enseñar porque esta es la mía esta es la mía esta es la mía ah Larisa Kimberly ah Larisa Kimberly claro y no no esto sí me piensa a ver oh animalice 21 también tenemos por aquí un besito un recibe para recibir a gente ¿verdad? yo aquí he recibido ya tres o cuatro personas tenemos fotos también ay si somos nosotros somos nosotros bueno y por aquí aquí a donde ponemos los abrigos los abrigos hay de todo menos abrigos pasa que no se va a enseñar no se va a enseñar en este momento porque no se puede no se va a enseñar porque lo tenemos lleno de mierda voy a aclararlo porque estos dos no lo van a decir veis aquí hay más mierda pues esta es nuestra cocina chicos está bastante organizada porque la hemos limpiado antes del vídeo yo voy a yo en este vídeo voy a decir todo lo que no dicen ellos porque vamos bueno y por aquí tenemos el salón esa vamos a poner aquí una mesa de ping pong mira aquí esta munich 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 hola 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 mira yo por aquí tenemos lo que es nuestro espectacular salón ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Eh! ¡Se vuelve! ¿Qué haces abajo de mí? No tenemos, ehh... ¿Se puede decir que nos estamos viendo las series y las películas? Así ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Te va a ver esa? ¡Sí! ¡Está muy guay! ¡Muy interesante lo que dice! Aquí tenemos la otra integrante de la casa ¡Mira cómo le caigo bien! ¿Ves aquí, ven? Cabe, caña Cabe, caña Y por aquí tenemos Esas vistas, ¡Ojo! 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 Y nos hemos enseñado ¡Sí! Nos hemos enseñado esas vistas que tenemos O sea, me siento aquí a comer Con estas vistas No, ya está, ya está bien, ya está bien Pobrecita, esta gente es un poco rara Yo creo que me está afectando juntarme con vosotros Demasiado ¿Qué ha pasado con esas? Pues esto que tenemos, estamos de obras Así que pobrecita que no lo puede enseñar Pero Bueno, puedes decirlo, hombre Que estás tirando el techo Que agradecidas a la cámara, macho Muchas gracias, chicos Ah, y esa luz Siempre está enseñada No, no, de hecho no Yo no sé nada Ah, y... No he enseñado la... Ah, sí ¿Esto lo habéis enseñado esto? Ah, no ¡Qué guapo! Vale, y por aquí tenemos otra entrada Que es la entrada de servicio Que cuando llegues con las compras o lo que sea Pasas por aquí porque es otro caminito Y este es el baño de invitados Que... Está un poco sucio Huele un poco extraño, Larisa ¿No habrás ca... No habrás... No, no... ¡Cagao! ¡Que se ha cagado la niña! Vaya, que se ha cagado ¿Te ha cagado en el baño, Larisa? ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Y por allí... Está la habitación del otro integrante Que lo diseñará él ya en su canal, ¿verdad? Y si seguimos por aquí, chicos Está... Lo que es... La habitación... De Adas Que voy a entrar... Vamos a ver... ¿Qué has dicho? La habitación de... Adas Entonces... Uy, 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 uy Solo digo... Que la podréis ver... En mi canal Que ya sabéis dónde está ¿Dónde está Larisa? ¿Dónde está? En la descripción, ¿no? Eh... Arriba... Vamos a dejar para el final Es que vamos a bajar abajo Pero... ¡Yo quiero ir ya! ¡No! ¡A abajo primero! Vale... Porque ahí está él... ¡El! ¡Arriba está él! Parece... ¡Os parece un gusano de estos de Men in Black! No sé qué hace la ropa de la madre aquí... Pero bueno... Bueno, yo creo que sí que lo sé... ¿Tienes algo que comentar? Eh... ¡Tenemos un billar en casa! O sea, ¿en qué momento tenemos un billar en casa? Pues desde el principio, ¿no? Yo creo que estaba... Estaba desde el principio, yo creo cuando vinimos... Sí... Sí... Sólo para dejar claro... No sé lo mejor del billar en casa... ¡Venga! ¡Hombre! Es que por ahí sí que me paso... Por ahí no paso... Eso es verdad... Vamos a hacer una tableta de nombres así... Sí, sí... Vamos a poner una pizarra ahí... Y contando el número de victorias de cada uno... Me parece bien... ¿Tú qué tienes que decir? A ver... ¿Tú qué tienes que decir? Yo no tengo ninguna victoria todavía... Es que da penita... Anda... Anda, vete acostando... Esto no se puede ver... Esto es... Esto es en mi canal... Lo has hecho... En su canal... Uy, me he hecho así un poco... Sí, ha hecho... Ha hecho como que no le gusta un pelo que has hecho, eh... Ya, pa' mí... Pa' mí qué tal... La estamos molestando... Bueno, y por aquí tenemos... Otra... Co... ¡Ja! Tenemos otra ocasión en que algo me ha dicho... Que yo he probado mi plato... Y no lo he hecho... Hombre, una cosa... Esto me parece correcto... Pero esto ya... Creo que ha sido el problema... Esto se cayó del plato... Álvaro, ¿por qué no has probado mi plato? Que sí... Sí, sí, yo voy... ¡Hala, macho! Vale, está un poco de desastre... Porque acabamos de comer... No, de hecho no... De hecho... Son las siete de la tarde... Son las siete de la tarde... No hemos recogido porque somos unos magos... Eh... Es que no me dejan en paz, eh... Y esta es la habitación de Álvaro... Eh... No estoy contento con la belleza... La dice yo... La habitación de arriba... Va a ser para mí... No... Hemos jugado de pie a romper y tijera... Y perdió a él... Y... Y de hecho... Va a ser lo que yo quiera... Durante una semana... ¡Ja! Durante una semana... Durante una semana... Vamos a enseñar... En 3... 2... 1... La habitación de Álvaro... ¿Pero tendrá que enseñar yo? ¿No es mi habitación? No... Vale... Os he enseñado la mía... Pasa... Vale... No digo esto... Ya lo adelanto... Tiene baño... ¡Pero si me cago por la mañana! 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 Es el problema de Álvaro nuestro... Claro... Es problema tuyo... Es problema tuyo... Es problema tuyo... Y ahora vamos para la habitación de arriba... Ya estamos... En la habitación... Y... ¡Ojo! Con esa escalera, eh... Es una escalera de princesa... Álvaro... No le gustan mucho esos... Cosas... Es que no se me... Mmm... Ese... Eso... Bueno... Da igual... Este aquí es Mooncake... Mooncake... Que manadita que Mooncake hay aquí conmigo... Y por aquí... En plan... Voy a hacer mi setup... Eh... Aún falta... Todo... Falta en un setup... No tengo... Ni ordenador aún... Pero bueno... Estoy abriendo cositas... Ya podemos... Lo que es abrir la puerta de la habitación... Bienvenidos a mi habitación chicos... Bueno... Y por aquí podéis ver mis... Tablicas... Que yo he puesto aquí... Eh... ¡Holi! Hola... Mis tablicas también... Que soy yo... Soy yo de Simpsons... Que pone... Oli bro... Yeah... Yo tengo una tabla... Eso... Si miráis... Yo tengo un pedazo de vestidor... Gigante... O sea... Vestidor no... Armario... Perdón... Me he colocado... Un armario... Yo... Yo tengo todo muy organizado... Por si faltara poco... Tengo yo un vestidor... Tengo un vestidor... Wow... Oh... Mira... Que guay... Tengo una ley de mi nombre... Que me ha hecho... Claudio y Ana... Son más monos... Mira... Y aquí tengo todas mis cositas... Tengo mi ropita del ballet... Tengo... A ver... Por favor... No... ¡Quiero tocar! No... ¡Déjame tocar! Y aquí tengo algunos de mis zapatos... Una pregunta Larisa... ¿Ese vestidor lo vas a usar? Es porque eso es otro vestidor... ¿No? Sí... ¿Pero... ¿Me lo puedo quedar yo? No... Ahí está... ¡Eh! ¡Eh! Perdón... Va... Tengo que tocar... Fuera de la tarde... No por favor... Eh... Por aquí también tenemos el baño... ¿Por qué no hay luz? Perdona... ¿Por qué no hay luz? Porque estamos en obras todavía... Y hay que poner dos rocesitas... Y esto es bastante grande... Es muy bonito... Sí... Lo que es el espejo es bastante grande... Ahí tienes razón... Bueno... Y este es mi baño... Mira que chulis... Ahí está abierto... O sea... Se puede abrir... Se puede cagar... Se puede cagar... Se puede abrir... Ahí se puede cagar... Y aquí tengo... Otro... Baño... ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Perdón... Y otro váter... Pues si te apetece cagar aquí o allí... ¿Verdad? Claro... Clarisa... Esta habitación es muy grande para mí... Me has dicho que... Sí, porque tú eres muy chiquitita... Muy chiquitita... Clarisa mide muy poquito... Yo soy más... Y a mí donde es la velita... Y Álvaro mide dos cincuenta pues... Pues eso... Más o menos... Mientras yo ahora noventa... Y Álvaro por allí unos setenta... Y esta habitación está bien... No... Pues si me apetece cagar... Pues del otro lado... Donde está... Eso... Gracias... Puedo cagar aquí... Y allá... Donde va... Me placa... Pero aquí está... También es mi cama... Donde... Álex... Se ha... Saltó ahí encima... Y la ha estropeado toda... Porque estaba toda muy bonita... Y lo más especial de mi habitación... Que es la terras... Si señor... Es una... Si... Y es... Mía... Es suya... ¿Puedes repetir ese gesto otra vez? Mía... Bueno chicos... Muchas gracias por ver hasta aquí el vídeo... Y... Un besito desde la Galax House... Adiós... Adiós... Adiós...